¿Qué es lo que se llama The Lucha Station? De buenas a primeras, no enviarles a este luchador y cambiárselos por Volador Junior, pero dejemos que sea el propio Kande quien nos informe. Buenas tardes, mi nombre es Kande Orozco, desde Houston, Texas, y hoy tenemos lucha libre en la ciudad de la empresa Kingdom Wrestling. Hoy, 26 de agosto del 2021, pudo ser el día en el que Carístico por primera vez se presentara en Houston y en el mundo luchístico con el nombre de Místico, con el cual fue mundialmente famoso y el último gran boom de la lucha libre mexicana. Sin embargo, a última hora fue reemplazado por Volador Junior. No hace falta decir que el Consejo Mundial de Lucha Libre prefirió guardarse esa presentación para un viernes espectacular en la Arena México, dejándonos a todos nosotros con las ganas de ver a un místico el día de hoy. Esperemos que en un futuro se presente con nosotros y por lo pronto los mantendré informados de lo que pasa en la lucha libre en Texas. Muchas gracias. El 27 de agosto tienen otra función programada en Brownsville, donde Carístico también estaba programada. Esta es una acción que puede parecer estratégica para la Oficina de la Arena México, o alguna razón deben de tener para actuar de esta manera. Pero lo que sí es un hecho es que quitarle de última hora a un talento de esta magnitud a unos promotores que siempre estuvieron dispuestos a pagar por él, ya existiendo un compromiso y publicidad de por medio, no es lo más profesional del mundo. Tacha en esta ocasión para los líderes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Suscríbete a The Lucha Station.